Todos, venezolanos y venezolanas, comprometidos con Venezuela, con la justicia social, juramos mantenernos en las calles, hasta lograr el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. ¿Se puede o no se puede? Si es así, que Dios y la patria os temen, si no, que os contene. Venezolanos abarrotaron la avenida principal de las Mercedes este sábado 12 de febrero en apoyo al presidente encargado del país, Juan Guaidó, y exigiendo la entrada de ayuda humanitaria a Venezuela. Hoy estamos aquí demostrando la fuerza que representamos, que Venezuela ha decidido cambiar y no hay un paso atrás en este camino. Hoy no estamos solos, hoy los venezolanos contamos con muchos hermanos en todo el planeta exigiendo que en Venezuela haya libertad. Durante la movilización, Guaidó anunció la creación de una coalición que permitirá la entrada de la ayuda humanitaria en los próximos días y exigió a la Fuerza Armada Nacional permita su ingreso al país. En los próximos días empieza el acopio de la ayuda humanitaria. En los próximos días, soldados de la patria, empieza el acopio de lo necesario para que nuestra gente sobreviva. Seamos también al pueblo de Venezuela que ya tenemos tres puntos de acopio para la ayuda humanitaria. Si usted, soldado, capitán, teniente, coronel, mayor, capitán de Nabil, tendrá en sus manos la decisión de que entre y esté a resguardo de esa ayuda humanitaria. En el mundo dicen que si no tenemos miedo de una guerra civil. Y es importante que lo escuchen el mundo. ¿Y saben por qué no hay miedo? ¿Saben por qué? Porque es que el 90% de Venezuela y del mundo quieren que cambie Venezuela. El presidente encargado de la República, Juan Guaidó, anunció este sábado tres nuevos puntos de acopio para la ayuda humanitaria que entrará en los próximos días a Venezuela, los cuales se encontrarían en Cúcuta, Brasil y una isla del Caribe. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías, Caragota Digital.